Bienvenidos a ActualizaTec, el proyecto de la Fundación Secretaría de Ojitano con el que actualizamos digitalmente nuestros servicios y nuestros sistemas de gestión y de comunicación. Bienvenidos a la digitalización. Mejorando nuestros servicios de empleo, educación e inclusión social, conseguiremos ser más fuertes en nuestra lucha contra la discriminación. Actualizamos digitalmente nuestras sedes, personal y voluntariado, y trabajamos para que las personas que participan en los programas y actividades de todas nuestras sedes puedan también actualizarse. Hasta ahora una brecha nos separaba de la ciudadanía digital. Pero, ¿qué es eso de ser un ciudadano o ciudadana digital? Es poder y saber realizar cualquier proceso digital que a día de hoy hace falta casi para cualquier cosa. Porque la igualdad también tiene que ser digital y nadie debe quedar atrás. Nuestros participantes no solo han podido tener acceso a Internet, sino que además han podido gestionar sus citas médicas, solicitar becas o buscar empleo a través de las distintas plataformas digitales. Gracias a la nueva aplicación, la comunicación y las gestiones entre la Fundación y los participantes de nuestros programas es mucho más ágil y efectiva. Y no importa donde estés, porque ahora todas nuestras sedes están dotadas de aulas digitales. Renovamos los equipos informáticos de todas nuestras sedes con una importante dotación de ordenadores portátiles para avanzar en el teletrabajo. Nuestros planes de formación digital para la plantilla, voluntariado y participantes han contribuido a reducir la brecha digital de la comunidad gitana. La actualización y el nuevo diseño de la página web, los boletines y la intranet han mejorado nuestros canales de comunicación, tanto a nivel interno como externo. Con una campaña de comunicación a medida hemos conseguido llegar a cada una de nuestras sedes y a las personas participantes de toda España. También a otros públicos para sensibilizar sobre la brecha digital. Yo no sé... Eso está muy profundo, ¿eh? Vas, inténtalo, venga, inténtalo. Venga, primo, va. Venga, va. Yo también. Vamos. Vamos ya. Actualizatec es igualdad digital para la comunidad gitana. Gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation, avanzaremos en la digitalización de nuestros programas y servicios y contribuiremos a erradicar la brecha digital que sufre gran parte de la población gitana.